Cambiamos de juego y pasamos a un juego de acción, que es Stark Blood Arena. Ah vale, pinta bastante, bastante chulo. Es de Playstation VR y llega el 12 de abril. Sabe el 12 de abril también. Bueno, creo que si son de Bandai, ¿eh? No transformes. ¿Lo ha buscado? Si son de Bandai. La versión de dibujo me sonaba a mi de Bandai. Los guitos para los guitos. Pues bueno, vamos a ver cómo lo defino. Digamos, un shooter competitivo, pero vamos con naves, moviéndonos en 3 dimensiones. Si, una especie de... ¿Cómo era este del combate de robots? Que le gustaba a Lyra. Si, el que se canceló de Nintendo, el Project Robot. Que sería el Reggie ahí vestido de robot de cartón. No, por dios, no era tan de migrante. Era uno que anunciaron también para la VR. De los primeros que se anunciaron que era como un deporte. Que era como un loopy de robot. Es que no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Rain podía ser? No, no. No, reina de España es este que es como... Era así. Si, pero era algo así. Era RIMS o Risco o algo así. Era algo así. Y... Pues si, tiene pinta de ser algo así. Pero... Me mola porque... Es muy inmersivo porque vas con la VR, ¿sabes? Y... Tiene... Si, no, no. Tiene muy buena pinta. O sea, eso es un... Es un shooter. Pero es de nave. Y entonces te puedes mover no solo así a los lados. Sino también arriba, abajo. Es... Es... La batalla de Star Wars. Es una batalla de Star Wars de... De naves. Y... Y claro, ya sé. En VR pues... Tiene muy buena pinta. O sea, además supongo que no será solo... Como ha dicho Star Wars. No se... Tendrá escenarios que sean más laberínticos. O sea, que sean en plan bases espaciales. Que te meten con un... Claro. Claro. No va a ser en... No va a ser solo en espacio abierto. Claro, claro. Pero me refiero de... De la idea de que son un batalla de naves. Sí, sí. Batalla de naves. A mí me recuerda a... A Destin. Que lo dije en otro programa. ¿Me recuerda? Al Destin. Que lo dije en otro programa porque estamos hablando de un juego parecido. Sí. Y... Vamos con un juego clásico de los 90. Que era de este estilo. Pero bueno, jugador. Que se metían... Como nada. Como plataformas... Espaciales. Y era... Básicamente un Doom. Entro con naves. Y me recuerda a eso que lo hizo. Competitivo. Sí. El... El... Cuando mencionaste el Destin. Era el de... Mothership... No sé qué era. Sí. Era algo así. Mothership... Ay... No me acuerdo. Era algo por el estilo. Sí. Y era eso. Era un super... Que YouTube manejaba una nave. Sí. Pero este es eso. El VR pues... A lo menos le... Le da... Le da un... Si te ha bien dicho... Tiene que molar mucho. A mí me... Este me ha llamado realmente la pensión. Este es uno de los que me ha dicho... No sé si... 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 No sé si la has dicho... Sí, pero... Sí. Coleguit. Pues eso. El siguiente que tenemos... Uno que ya... Hablamos en el programa. Que ya... Ya hemos hablado en el programa. Es de Sex y Brutales. Que... No sé si yo protagonizó uno de los momentos... Para mí... Más vergonzosos de Paladame. Cuando digo... El título. No sé si te acuerdas. Y... Dejaré el enlace. Dejaré el enlace y ya está. No dejamos nada más. Sí, sí. Ya está. Dejamos el enlace del otro programa. Cuando... Seguido y sé el título de este... Con una voz característica. Pues eso. Eh... De Sex y Brutales. Que sale para... Consolas y PC. El 12 de abril. Es que la palabra sexy... Es que dan ganas que... Bueno... Ahórratelo. Ahórratelo. Ahórratelo porque... Madre mía. Dejemos que el señor del pasado lo diga otra vez. Sí. Madre mía. Ya eso... Mejor no... No remover el saco de mierda. Es de Tequila World. Que son los mismos que... Van a sacar a Ryan. Y... Vamos... Lo que me sorprende... Lo dije la otra vez. Que me sorprende que estén sacando ahí los dos guagos a ver. Pero que no. Supongo que este será el que irá a menos trabajo. O que Ryan era la tapadera de este. Claro. Sería eso. Se han tirado cuatro años para ser la tapadera de esto. Este era el que yo... Creo que... Lo mencionamos... Cuando fue... El... E3 creo. Ahá. Hablamos de este juego también. Que por entonces no sabíamos mucho. Eh... Bueno... Tampoco se ve muy bien de que va. Pero vamos... Y... Era este que te decía que... Que tenías que resolver un asesinato. Pero... Si... Si fallaba. Se retiraba el tiempo. Claro. Tenías que volver atrás. Para intentar salvarlo a todos. Si es el que no sabía yo. Si era... Si había solo un final. O... Si lo que... Quiero decir. No sé si es el típico juego en el que tienes que ir aprendiendo todos los patrones para hacer el final perfecto. O si simplemente hay distintos finales según lo que hagas. Y ya está. Si. Mira... Según dice aquí. Salvando a cada uno de los nueve invitados. Obtiene el poder oculto de la máscara. Con lo que puedes explorar con más profundidad y descubrir el secreto de Sexy Brutal. Como que será al final digamos... Bueno, bueno. Exactamente. Será lo tipo de aprenderte todos los patrones para decir... Vale... Eh... Como el día de la vermota, ¿no? Al final tiene el día perfecto. O sea. Claro. Si... Es algo así. Tienes que... Que conocer a los inv... Eh... Una fiesta... Eh... Los sirvientes de la mansión. Van a matar a los invitados. Y tú tienes que ir conociendo a cada invitado. Sí. Para salvarle la vida. Cuando los consigas salvar a todos. Pues... Es lo que ha dicho Sexy Brutal. Te desbloquean la máscara y ves el final del juego. Pues así, sí. ¿Se viene pasando el día de la marmota? ¿O iba a matarte? ¿Este? Yo creo que... Si al bien siguiendo estáis bien, tío. Pero... Iba a ser gracioso. Ya, pues... Si es que al final tenemos un río. Y las risas que no íbamos a echar. Y las risas. Y las risas. Y lo graba en vídeo. No, porque al día siguiente desaparece el vídeo. No, pero eso... Eso pasa en el día de la marmota. Y... Y... Me llamó la atención cuando lo vi. Si... Estuvieses en el día de la marmota. Os suicidaríais. Si el tío se suicidaba. Si intentaba suicidar. Pero... Os suicidaríais. Yo creo que sí. Aunque... Está la polla ya al final. No, no, no. Pero no al final. Aunque sepáis que no vais a... O sea... Sabéis que se va a reiniciar el día. Simplemente por saber que se sentiría al morir. No, pues mira. Eso... Eso es un enfoque un poco... Puede ser. Un enfoque muy tétrico. Pero es curioso, tío. Es que a mí me da mucho miedo el dolor, tío. Te digo... A mí me... No, a mí me empiezan a torturar. No se corta el pelo, por si acaso. Mira, te digo. Si hay alguna guerra. Estamos refugiados hoy en Cerro vosotros en el Sota. Y me amenazan con torturarme. Y yo les digo... Estad aquí. Os lo digo ya. O sea, pegarme un tiro. Se van a entrar los alemanes. Pegarme un tiro. Porque es como... Ya sabéis. No les contéis vuestros secretos, Adri. Que... Ha empezado. Si estamos en una guerra. Y estáis escondidos. Estás escondidos. Ha pasado. Estás escondido en el sótano. Y que los malos son alemanes. O sea, te has... Te has movido... Maldito bastardo. ¿Qué te he pensado? Maldito bastardo. Te has movido temporalmente a la época nazi. O sea, tú solo. No, no. Al futuro con Emperatín Márquez. Ah, vale. Eh... Pronto.